¿Te habías dado cuenta que el LCD y la televisión a color arribaron para nuestro consumo más o menos al mismo tiempo? Aquí se deja venir todo este color explorativo pulsante. ¿Y qué hacemos? Prohibimos uno y echamos a perder al otro. La televisión por supuesto es inútil en sus actuales manos. No hay un gran argumento en esto que digamos. Leí que recientemente en una redada se dijo que un agente recibió un contenedor de ácido en plena cara cuando se lo aventó el supuesto fabricante de una droga alucinógena. Esto también es un tipo de desperdicio. Hay ciertos fundamentos para poner fuera de la ley al LCD, DMT o al STP. Pueden enloquecer permanentemente a un hombre. Pero también puede ocurrir eso recogiendo betabeles o enroscando tornillos para General Motors, o a lavar platos o enseñar inglés o no en una universidad local. Si pusiéramos fuera de la ley todo lo que enloquece al hombre, toda estructura social se desplomaría. El matrimonio, la guerra, el servicio de transporte público, los mataderos, criar abejas, las cirugías, todo cuanto puedas nombrar. Todo puede enloquecer al hombre porque la sociedad está construida sobre falsos cimientos. Hasta que saquemos todo el fondo y lo reconstruyamos, los manicomios permanecerán saturados. Y los recortes de presupuesto ordenados por nuestros gobernantes me parecen como que indirectamente implican que aquellos enloquecidos por la sociedad no deben ser mantenidos y curados por la sociedad, especialmente en una era inflacionaria y loca por los impuestos. Dicho dinero puede ser mejor usado para construir carreteras o para regarlo ligeramente sobre los negros para evitar que quemen nuestras ciudades. Y tengo una estupenda idea. ¿Por qué no asesinar a los dementes? Pensemos en todo el dinero que podríamos ahorrar. Incluso un loco come demasiado y requiere un sitio para dormir. Y los bastardos son feos, la manera en que gritan y embarran su mierda en las paredes y todo eso. Todo lo que necesitamos es una pequeña junta médica para que tomen las decisiones. Y un par de empleados de enfermería atractivos, mujeres u hombres para mantener satisfechas las actividades sexuales de los psiquiatras. Así que regresemos más o menos. Al LCD, tal como es verdad que entre menos tienes menos apuestas, digamos recogiendo betabeles, también es verdad que entre más tengas más apuestas. Cualquier complejidad explorativa, pintar, escribir poesía, robar bancos, ser un dictador o algo por el estilo, te lleva a aquel lugar donde el peligro y el milagro son más bien si a meses. Raramente vas de cuerda a cuerda, pero mientras vas, la vida es ocasionalmente interesante. Es bueno acostarse con la esposa de otro hombre, pero sabes que algún día te van a sorprender con los pantalones abajo. Esto solo hace el acto más placentero. Nuestros pecados están manufacturados en el cielo para que creemos nuestro propio infierno que evidentemente necesitamos. Los campeones son abucheados. El público se muere por verlos derrotados para así poderlos llevar a su propio tazón de mierda. No muchos malditos tontos son asesinados. Un ganador puede ser derrumbado por un rifle comprado por correo o por su pistola en un pueblito como Ketchum o como Hitler y su puta cuando Berlín se abrió en dos en la última página de la historia. El LCD te puede joder, ya que no es una arena para leales empleados de envíos. Se sabe, el mal ácido como la mala puta te puede perder. El ginebra casero, el licor ilegal también tuvo su día. La ley crea también su propia enfermedad en los venenosos mercados negros. Pero básicamente, la mayoría de los malos viajes se deben a que el individuo ha sido entrenado y envenenado de antemano por la misma sociedad. Si un hombre se preocupa de la renta, el pago del auto, los relojes, una educación universitaria para sus hijos, una comida de 12 dólares para su novia, la opinión de su vecino, ponerse de pie cuando alzan la bandera o lo que le sucederá a Brenda Star, una tableta de LCD muy probablemente lo enloquecerá porque, en cierto modo, ya está loco y solo permanece a bordo de las mareas sociales debido a las celdas externas y los martillazos imbéciles que lo insensibilizan a cualquier pensamiento individualista. Un viaje es para alguien que no ha sido enjaulado, alguien que no ha sido absorbido aún por el gran miedo que hace que toda la sociedad funcione. Desafortunadamente, la mayoría de los hombres sobreestiman su valor como algo elemental y su carácter de individuos libres, y es el error de la generación hippie no confiar en nadie por encima de los 30. 30 no significa absolutamente una maldita cosa, la mayoría de los seres son capturados y entrenados totalmente a la edad de 7 u 8. Muchos de los jóvenes se ven libres, pero esto solo es algo químico del cuerpo y la energía, y no algo real del espíritu. He conocido hombres libres en los lugares más extraños y de todas las edades, como limpiadores, ladrones de autos y también algunas mujeres libres, generalmente como enfermeras o meseras y de todas las edades. El alma libre es rara, pero la reconoces cuando la ves, básicamente porque te sientes bien, muy bien cuando estás cerca o con ella. Un viaje de LCD te mostrará cosas ignoradas por toda ley, te mostrará cosas que no aparecen en los libros de texto y de las cuales no puedes presentar protesta ante tu regidor municipal. La marihuana solo hace que la sociedad sea más soportable, el LCD es otra sociedad por sí solo. Si está socialmente orientado, probablemente puedas desechar el LCD como una droga alucinógena, lo cual es una manera fácil de deshacerse de ella y olvidarse de todo el asunto. Pero la alucinación, su definición depende de cuál polvo estés. Cualquier cosa que te suceda cuando está sucediendo se convierte en realidad. Puede ser una película, una penetración sexual, un asesinato, ser asesinado o comer una nieve. Las mentiras vienen después, lo que sucede, sucede. La alucinación es tan solo una palabra del diccionario y un cimiento social. Cuando un hombre está muriendo, para él esto es muy real, para otros se trata de mala suerte o algo de lo cual hay que deshacerse. El césped del bosque se hace cargo de todo. Cuando el mundo comienza a aceptar que todas las partes encajan en el todo, entonces puede que tengamos alguna oportunidad. Cualquier cosa que un hombre vea es real. No fue llevado por una fuerza externa, estaba ahí desde antes que naciera. No se le culpe porque lo ve ahora y no se le culpe por enloquecer porque las fuerzas educativas y espirituales de la sociedad no fueron lo suficientemente sabias como para decirle que la exploración nunca termina y que todos nosotros no debemos ser pequeñas mierdas encajonadas en nuestro ABC y nada más. No es el LSD lo que causa el mal viaje. Fue tu madre, el presidente, la niña de al lado, el nevero con manos sucias, un curso de álgebra o de español yo que está puesto, fue el hediondés de una letrina en 1926, fue un hombre con una nariz demasiado grande cuando te dijeron que las narices grandes eran feas, fue el laxante, la brigada Abraham Lincoln, los dulces Tootsie Rolls, fue la cara de Franklin Delano Roosevelt, fueron las gotas de limón, fue trabajar durante 10 años en una fábrica y luego ser despedido por llegar 5 minutos tarde, fue la vieja bruja que te enseñó historia americana en sexto grado, fue el atropello de tu perro y que luego nadie pudo trazar el mapa correctamente, fue una lista de 30 páginas de largo y 3 millas de alto. ¿Un mal viaje? Todo este país, todo este mundo está en un mal viaje amigo, pero te arrestarían por meterte en la pastilla. Si quieres ver más contenido psicodélico, síguenos en todas nuestras redes sociales. No olvides compartir el video con tus amigos, dar like y suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos psicodélicos. ¡Buen viaje! ¡Suscríbete al canal!